Omar Mejía, rector de la Universidad del Tolima, dio a conocer el nuevo plan de gobierno para la vigencia 2022-2026 y resaltó cada uno de los logros que se han alcanzado hasta la fecha. Destacó el directivo que contar con la acreditación de alta calidad y la estabilidad financiera ha sido una gran meta. Y también por el programa de solidaridad para la educación superior y eso nos ha significado tener toda la bolsa de recursos que requeríamos para garantizar, repito, hasta el 20, en 2022, que va a empezar, todos los recursos que se requieren para que todos los estudiantes, el 100% de los estudiantes, que son más de 23.000 estudiantes, que hay en nueve departamentos de Colombia, tengan asegurada la matrícula, es decir, un programa de gratuidad unido a una universidad acreditada de alta calidad. Además del proyecto para la sede en el municipio de Chaparral y seguir trabajando en el bienestar universitario, con la ampliación en la cobertura educativa en alimentación para los estudiantes que se encuentran en las ocho sedes del país. El lote de Mariquita, un lote donado por el alcalde Juan Carlos Castaños y el consejo municipal, que está saneado totalmente, cinco hectáreas, en el norte del Tolima, para que allí funcione una sede norte de la Universidad del Tolima. También el lote que tenemos, o mejor, las instalaciones que tenemos en Chaparral, donde nosotros impartimos programas de pregrado y de postgrado. También se dio a conocer la ampliación en la oferta de carreras, como la especialización en comunicación digital y la maestría en economía. Efectivamente, la semana pasada, en sesión del consejo académico, se aprobó dos nuevos programas de postgrado, uno que muy seguramente va a ser de interés para ustedes, que básicamente corresponde al programa de especialización en comunicación digital, innovador porque va a ser una especialización en modalidad virtual. Para finalizar, en el tema del avance de las obras de la sede principal, señaló que ya está totalmente terminado el Parque Ducuara y algunas de las aulas tecnológicas, y en los próximos días estarán terminando el jardín botánico.